A ver, a ver, a ver, a ver Ah, hola, 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 hola Ok, nice Hola Luis Antonio, fuiste el primero, precioso ¿Cómo estás Luis Antonio? What's up? What's up, what's up, what's up, what's up, what's up Hola a todos hermosos, que rollo, como están, que onda pitudos, que onda, como están Espérenme tantito, eh, espérenme tantito que estoy aquí ajustando unas vainas Estoy aquí ajustando unas vainas, déjenlas soluciono, déjenlas arreglo Y ya nos ponemos a hacer directo, ok Espérenme tantito, me acabo de bañar, estoy aquí viendo que pedo Oh my god, what the fuck Están hablando demasiadas personitas en el chat, espérenme tantito Ahí está, como vamos esto Hola a todos, muy buenas tardes, como están pitudos hermosos Hola Per, hola Axel Torres, hola Pichal, hola Intorraudor, hola Said, hola Yael, hola Sebas, hola BB Gamer, hola Subengi, hola Tomate Espérenme tantito, déjenme peino, porque les digo, me acabo de bañar Y, y pues para verme guapo, ¿no? Para verme guapo, porque yo sé que por eso me ven, porque estoy guapo Este, pues hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola Valentino, hola Edith Mina, hola Jeffrey, hola Yeshua, hola Santi Caballero, hola Bot Patrón, hola Jorge Roberto, hola Arely Hola, hola Diana Román, hola Damián, hola Iam Cammy, hola Chevrolet Man, hola Isearch, hola Demwolf, hola Sebas Hola a todos, hola a todos en general, hola a todos Pues sí, bueno muchachones, estamos aquí en un nuevo directo, hijo de su puta madre Ay wey, me cansé, me cansé Es que les presumo que, ay perdón, perdón, oh, oh, les presumo que, oh, hice ejercicio otra vez Así que si después de, si de repente ven que no quepo en la pantalla por mis enormes músculos Es porque hice ejercicio Sé que nadie me preguntó, pero yo sé que tenían la duda de si había hecho ejercicio el día de hoy o no Este, pero bueno, 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 bueno Mmm, este, esos beat sets Que, que ¿dónde vivo? A ver, ¿dónde vives Abraham? Yo vivo por allá Músculos para la Didi A huevo, mira aquí para que la Didi se duerma Si no la duermo de un chingazo, ¿no? No, pues no mames, no sé cómo la voy a dormir Este, pero bueno Mmm, bueno mis insanos El día de hoy tengo ganas de pasarme de nuevo el Outlast 1 ¿Qué opinan de que me paso otra vez el Outlast 1? ¿Les agrada la idea? ¿No les agrada? Cuéntenme, cuéntenme, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, insanos? Porque es que la neta, ni puta idea de decir lo voy a hacer Ya tiene donde agarrarse la Didi de acá De acá abajo, de mis bíceps No, no te creas, no, de acá el pito Pero bueno, te fui infiel, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, explícame eso, eh No olviden darle me gusta al directo Espérate, ¿cómo que me fui infiel, pendejo? ¿Cómo que me fui infiel? Sí, 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 ok Tengo otra pregunta ¿Quieren que me lo pase así con Con la, ¿cómo se dice? Con la ventanota abierta que me dé la luz del sol ¿O quieren que tape la ventana? ¿Cómo les gustaría más? ¿Cómo les gustaría más, eh? ¿El cuarto oscuro? ¿O nos lo pasamos así con la luz? Para no asustarme Porque es que me da miedo Daniel Eliazaro Miguel Ha donado dos nuevos soles TQM, amigo TQM, me dicen TQM Cuando me den el BM Gracias, guapo Adrián Lozano ha donado 13 pesos mexicanos Gracias, Adrián Lozano Por esos 13 pesotes oscuro Ok, entonces me dan la oportunidad Me dan la chanza Me dan el tiempo, por favor, de cerrar la ventana ¿O no? No los voy a leer, eh Así que no me van a donar miles de dólares Porque estoy cerrando la ventana Dios quiera Ojalá y la pinche cortina no se caiga Ah, perdón Chat, chat Ah, ah Ah, espérense, chat Espérense Necesito acomodar las cortinas Y necesito Necesito Ay, güey No mames, chat No, no, pinche madre No cago No cago en la cámara, eh No cago No, ve, ve, ve Esto, di Todo esto es pa' ti, mami Todo esto es pa' ti Ya, güey Ya, ya, ya Ya les dije que ya A ver, déjenme ver Voy a colgar una cobija, pendejos A ver si pinche No se cae este pedo A ver, espérenme tantito Espérenme tantito Todo va a estar bien Todo va a estar nice Hijo de su puta madre Mmm, a ver A ver qué tanto tapa Obviamente, no mames Son las 4 de la tarde No vayan a querer que pinche Se vaya a ver así Súper oscuro Súper No mames Ay, güey Me cansé Puta madre Es que por abajo También se ve la luz Es que por abajo Entra un chingo de luz Espérenme tantito Ok, déjenme ver Qué puedo hacer Mmm, por dónde entra la luz Por aquí A ver Eh Qué podremos hacer Viejones Qué podemos hacer A ver Déjenme ver si puedo bajarlo Un poco más Eh A ver ahí A ver ahí Ok, ya no entra tanta luz ¿Verdad? Eh, sigue entrando luz Espérenme Déjenme ver si en la otra ventana Puedo poner otra cortina Ok, espérenme tantito Ah, me caigo Me caigo Ah Ah Perdón Perdón Me tropecé Me tropecé Perdón Ay, güey A ver Dejen Acomo esta vaina Que tengo Hay aquí unos pinche males Que no me dejan aquí Acomoar esta vaina Espérenme tantito Ya Solo esperen un momentito Ok Ay, cabrón No, no, no Mames Ya me estoy desarmando No, no Pinche madre Cuánto pesará la Didi Shots Alex Games Se ha hecho Unos dos kilos No, ojalá y sí Porque si no Me voy a desmadrar A ver Dejen un poco esta Esta cortina por acá No te vas a caer Pinche cortina Porque Fuck Se cayó No, mames ¿Qué voy a hacer? Oh my god A ver Chinga ¿Qué me traen ¿Qué me traen haciendo? ¿Qué me traen haciendo? ¿Qué me traen? Por un puto juego A ver Espérenme tantito Lo que me traen haciendo Pendejos Lo que me traen haciendo Para que vean Que si los quiero Para que vean Que si los quiero Es que a ver No, no trata bonito Cállese Ok Sigue entrando luz Pero tampoco Pues no es tanta No exagere No es tanta Es poquita luz Es poquita luz Un pinche brazote Parezco Duvalin Eso sí Ay, güey Ok, ok Ok Me cansé Me cansé Pero ya estoy aquí Ya estoy aquí de nuevo Ya estoy aquí de nuevo Espero verme bien Si ahorita no se ve bien la cámara No se preocupen Ahorita la ajustamos Pero según yo Aquí ya se ve más o menos ¿No? Ay, güey Ay, se me olvidó Activar el modo lento Una disculpa Una disculpa Ahí se vean a gente spameando Ay, espérense Le activé 60 segundos Qué pendejo Ah, molento 5 segundos Espérense 5 segundos Ya está Una disculpa Una disculpa, güey Lo activé 60 segundos Sin querer Pero listo, listo No, no Ya no pueden spamear Ya no pueden spamear Pues ya Ya activé esa mamá Se ha hecho miembro del canal ¿Quién? Eh, Joan Hernández Gracias por esa pinche membresía Pitudo Te amo Diego Wolf 19 Se ha hecho miembro del canal Diego Wolf Pitudo Te amo también a ti Ok, chat Ok Esa tiene copyright Esa tiene copyright Ok Bueno, chat Vamos a abrir El Outlast 1 Ok Prepárense ¿Alguien se acuerda Si ese juego se puede pasar Con control? ¿Alguien lo recuerda, chat? Porque la neta Yo no me acuerdo No tengo el Más mínimo recuerdo Si ese juego se podía pasar Con control Creo que sí, ¿no? Ok, Outlast 1 Ya lo estamos abriendo Vamos a ver Qué pedo Ok, chat Ok Vamos a apagar La pinche música de fondo Ok, nice Vamos a abrirlo Vamos a ver Qué pedo A ver Vamos a ajustar Esta vaina De la pinche webcam A ver Vamos a acomodarla así Ah, no mames Soy negro A ver, espérense Déjenla justo Ahí está, chat Ahí está Para verme brillosito Porque si no, pinche Me desaparezco A ver, ahí está Una partida ¿Por qué carajo No se escucha nada, chat? ¿Por qué carajo No se escucha? Me doxearon Me hackearon A ver Ah, listo Tengo miedo, chat No, no hay crán Ya Va a subir tantito Más el volumen Nueva partida ¿Qué opinan? ¿No lo pasamos En difícil? Cristian ha donado 99 céntimos Gracias, Cristian Por los 99 céntimos ¿Qué opinan? ¿No lo pasamos En difícil? Es que la neta Les diría que en demente Estoy porque soy Un pinche demente Pero siento que va a estar Muy difícil, chat No, no En demente está muy difícil En demente va a estar Muy difícil, chat No, no Chinga tu madre No, no En difícil, no En pesadilla 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 O sea, es que no sé Carlos Bot 16 Se ha hecho miembro del canal Gracias, Carlos Bot Es que la neta Sigo sin saber Este juego ¿Cómo puede ser difícil? En pesadilla Pesadilla General, muchísima Agradezco por esa membresía En pesadilla, chat Pesadilla Ahí está Outlast contiene Violencia intensa Sangre Contenido sexual Gráfico Y lenguaje vulgar Que lo disfrutes Eres Miley Upshur Un ambicioso Gracias Ok, soy Miley Upshur Soy, soy un gay No sé qué sea Pero soy Miley Soy Miles Me llamo Miles Chat, ya no me ganabra Me llamo Miles Ah Perdón Ya, ya, ya Seriedad, muchachos Seriedad Es que está en inglés, chat El 2 sí estaba en español, ¿no? Creo que el 2 sí estaba en español, chat Pero creo que este Este sí lo va a tocar pasarlo en inglés Te llaman Morales Yo me llamo Abram Pendejo Cállese a la verga A ver, ahora sí Pero pongan un corrido bélico Para manejar a gusto Algo así, ¿no? No, no mames No trae música de fondo Estoy escuchando la radio Ni se escucha Pongan un corrido Un belicón Algo No trae Un disco de peso pluma A ver, te llamas Eli Cállese, güey Cállese Nadie puede saber ese nombre mío A ver, espérenme Ok, vamos a darle un ajuste a la webcam Ahí está A ver si me acuerdo cómo pasármelo, mis insanos Pero miren, mis niños Para los que no sepan Yo este juego me lo pasé hace muchísimo tiempo, chat Me lo pasé hace... ¿Qué será, chat? ¿Hace como un año? Me lo pasé hace como un año Pero tuve que borrar los directos Porque tenían cosas Agregale otro cero esa donación Y me la quito Y me quito la playera Pero no, no Le falta Gracias, gracias Sergio, gracias por esa membresía Ok, no lo voy a leer Mesa, Mesa Mesa que más aplauda Gracias Ok, es la cámara Listo Soy yo Los gráficos mejoraron, chat Ok, la camarita O sea, por si ven que me lo paso muy fácil Ok, yo les digo Este juego me lo pasé hace mucho Obviamente lo pasé Me lo pasé en dificultad normal Tuve que borrar los directos Pero ahora no lo vamos a volver a pasar Bot General T me ha donado 21 pesos mexicanos Grande, Bot Grande, Bot Te quiero, Bot Graba por esos 21 pesos Ok Los objetivos se han actualizado Usa esto como periodista Ok Claro que sí José Cragra Por esa membresía Guapetón Contiene las notas Ok, estas son las notas Y los documentos que han sido recuperando Ok, chat Saben que se los juro Medio creo que me voy a acordar de partes Pero Pero no sé What the fuck ¿Por qué no puedo entrar? Ahí está No entraba, chat Ok, los gráficos Me acuerdo que los gráficos Hacían que no me diera tanto miedo el juego Todo estaba chill Eso sí me acuerdo La cámara se sacaba con Con RB Teníamos que entrar No podía correr, ¿verdad? Oh, sí Me corro Sí corro Sí corro H. Johan Hernández Ha donado 13 pesos mexicanos Gracias, Johan Hernández Por esos 13 pesos Así le hacíamos ¿Y cómo se le hacía el zoom? Completar este lugar Que me siento enfermo Ok, es un manicomio Es que, Sean No tengo ganas de estar leyendo Todas estas mierdas Así corro Con el otro botón Nice Me acuerdo que por la entrada Pues no se podía entrar Porque estaba cerrado ¿Verdad? Sí, estaba cerrado Miren, de eso sí me acuerdo La neta La dificultad No sé en qué pueda cambiarlo, chat ¿Será que me Que me muero de un golpe O algo parecido? Usa B para agacharte Miren, ok Sí me acuerdo Me acuerdo que tengo que entrar Por esa ventana Porque esta puerta Estaba cerrada José Craig Era por esa membresía Regalada, guapo No sé si te la había agradecido ya Ok, no Está cerradita Qué raro sonó eso Discúlpenme Si no entendieron el chiste No hagan caso Clavio, cámara activa Para acercar y alejar Ah Ya me acordé Cómo, pendejo No me acordaba cómo Ok, nice Les digo La verdad es que los gráficos No hacen que te den tanto miedo Es que suena Suena bien recio El puto Los efectos de sonido La neta No creo asustarme No creo asustarme Así que si de repente Ven que sale un screamer No Y no me asusto Es por eso Porque ya me lo pasé Angelox 57 Ha donado 19 pesos mexicanos Gracias Angelox Su puta madre Espérense No, la neta No creo asustarme No creo asustarme No creo asustarme Ya me lo pasé una vez Ya me No me acuerdo de los screamers Pero Pero sé que no me voy a asustar Tan feo Ok, no veo nada importante Por aquí Unos balazos Normal Eh, what the fuck No, no Shad Fue actuado Fue actuado ese grito Espérense Shad Ok No, no creo asustarme Es que Es que tengo el sonido Bien recio Se escucha muy recio Se escucha muy recio Para bajar el volumen O les gusta el sonido ahí Si quieren le bajo el volumen Eh Si para colarte Muévete hacia el agujero Jejeje Si me quiero colar en Diddy Las baterías Shad No se nos olviden No se nos olviden las baterías Se recargaba con la Y Ok, nice Si era muy importante Lo de las pinches baterías H. Johan Hernández Ha donado 25 pesos mexicanos Juega en los ultras DLC Viene ese mismo juego Déjame lo paso primero No pitudo Pero sí Cuando me lo pase sí Oh Vamos a recoger estos papeles Ay, no quiero ver los papeles Ay, sí Ok Güey, ¿esos efectos de sonido Pa' qué? Nah, Shad No da miedo No da tanto miedo Aquí no tenía que comer Ni nada por el estilo, ¿verdad? Ok, no Está cerrado Aquí creo que también Va a estar cerrado Sí, creo que es obvio Que tenemos que ir por el Por el ducto ¡Eh! El ducto ¡Eh! ¿Quién se acuerda del ducto? ¡Eh! Ducto Ríanse Por acá atrás no hay nada No, ¿verdad? No me acuerdo si podía correr por aquí Ah, es el que entró al baño Nah, no me va a asustar, Shad No me va a asustar Tengo todo bajo control El ducto ha vuelto, señores El ducto ha vuelto Bajábamos Ok, guardamos la casa Cámara Porque no es necesaria Mmm Ahí está viendo el directo No mames, güey No mames ¡Fuck! ¿Por qué borré la retransmisión? ¿Por qué borré la retransmisión? Si ya me la había pasado Si ya me la había pasado hace mucho Puta madre Esa, nada Nada, nada Hay un señor sin cabeza Ok, no tiene música de fondo, ¿verdad? Es que el volumen está muy recio El volumen está muy recio ¿Se les hace que el volumen está bien o se lo bajo? Díganme la verdad What the fuck Dixan Cortina ha donado un dólar con noventa y nueve centavos ¡Gracias, Dixan! Es que no se iba a asustar No mames Que llorón ¡Cállese, güey! ¡Cállese! Ok Puro güey sin cabeza Tamaulipas Simulator Debes esconderte Las puertas principales abren desde la sala el control de seguridad ¡Ya muérete! Así de clavado como tiene el palo Así se lo quiero clavar a la Didi ¡No es cierto, no es cierto! ¡Oh, son cabezas! ¡Eh! ¡Eh! Muy buena Manda saludos Saludos, José Crack Saludos, saludos ¡Sí! ¡Güey, se parece a Cristiano Ronaldo! ¡Sí! Es igualito, mamón Es igualito ¡Sí! Ya, pues, seriedad, muchachos Seriedad ¡Controlense, contrólense! No da risa, Shad No mames Creo que ahí hay alguien Se metió ahí Se metió ahí Ok Aquí hay un baño Aquí debe haber una batería o algo, ¿no? Chanchito, nueve mil diecisiete Ha donado veinticinco pesos mexicanos ¡Grande, Chanchito! Por eso veinticinco pesote, Chanchito ¡No mames! ¡Ya me estoy quedando sin pila! Ok Ya vi la diferencia de dificultad Ya vi la diferencia de dificultad, Shad ¡No mames! La batería no dura nada No, ahí se metió el malo No, ahí no nos vamos a entrar No, creo que sí debo entrar, ¿no? Está cerrado, está cerrado Todo bien, todo bien Está cerrado Ahí no se ve nada Ok, ya, ya viene ¡No, no, no! Ok Ok, ok El chichón me agarró Ok, ok Al menos ya no está la música de fondo ahí Toda, toda de la chingada Yo soy tu padre No, no es cierto Este padre se moría, ¿verdad? O se moría en el 2 Yo recuerdo que se moría o algo El padrecito este ¡Oh, me ayudaba! El padrecito este creo que me ayuda, Shad Después No lo recuerdo muy bien Pero recuerdo que hay una persona buena Chanchito 9017 ha donado 25 pesos mexicanos Me saludas, soy muy fan tuyo, PLS Saludos, Shanchito 9017 Ok, tengo que ir al Excel Control de seguridad para desbloquear las puertas principales Ok, Shad Hay que tener cuidado con las baterías Porque recuerden que las baterías pues ya no duran tanto como antes Aquí hay una ¡A huevo! Batería Ese señor está más tieso que mi pinche riata No va a haber nada por aquí ¿Estas cosas se abrían? No Estas cosas no se abrían Aquí ya no hay puertas Ok No me acuerdo hacia dónde tenía que ir a explorar, Shad Ok, se está tieso también Pero si es que quiero encontrar baterías Porque con eso que la dificultad está en pesadilla Tengo que... Que buscar bien las cosas Lo bueno es que brillan Lo bueno es que brillan y lo hace más sencillo Ok, encontré papeles que van a servir para después Aquí no hay batería, no ¿Por dónde estaba la sala de control? También debo de jugar más calmado Porque estoy jugando con una velocidad demasiado veloz O sea, la neta parece que estoy haciendo speedrun Y debo llevarme más calmado Porque si no me van a salir scrimers Ok, buenas tardes, ¿cómo está? Ok, más papeles No recuerdo si eran muy importantes los papeles o no Pero los voy a agarrar Creo que son como para la historia Creo que es para que lo entiendas ¡Ah! ¡What the fuck! Ok, no sé si era por aquí Nomás ese es lo que me acostumbro a los sustos Vitaminas Ok Que puto asco No le bajaron A ver A la ñonga Aquí sí está de la verga Ok Aquí están todos tiesos ¿Una batería, jefe? ¿No tiene una batería? No, no tiene batería Los baños ¡Ay, si les di asco! No mames En mi primaria Así eran los baños Cualquier baño de Escuela de México Se ven así ¡Oh, aquí es! Necesito una llave electrónica No mames Chanchito Nueve mil diecisiete Ha donado Veinticinco pesos mexicanos ¡Gracias, Chanchito! Creo que por aquí estaba la llave Ok Más papeles No está por aquí la llave Según yo por aquí estaba la llave, chat A ver, ¿y si Laura aquí? Ok Eh, mi mamá no creó un culo, eh Mi mamá creó un hombre valiente Con unos huevotes Aquí se metió el pinche loquito ese No, no va a estar Psicología inversa Ah, no Ok Está cerrado Ok Necesito la llave electrónica Corre, corre Me corro Ok, entonces me imagino que es hacia allá Sí, tenemos que entrar por aquí Y ir hacia allá Y luego ya tenemos que volver ahí Para entrar con la llave electrónica Y poder, pues, pasarlo, ¿no? Era por aquí Sí, ¿verdad? Ese güey se movía, chat Este güey se movía Es que lo grabo al güey Me va a agarrar, me va a agarrar Ah, no No, está más tieso, está más desnutrido Eh, eh, eh La Marushan es para estar parado nomás, eh No mames Buenas tardes No, no ¿Cuál película es esa, bro? No, no Con permiso No me van a hacer nada, ¿verdad? No, ellos son buenos, chat Es que ellos son buenos Aquí va a salir algo Ok, no, no salió nada Aquí se ve que va a estar la llave de seguridad Ah, aquí está, aquí está Oh, what the fuck Ok Ya la agarré, ya la agarré, ya la agarré Ok, ahora sí Vamos a ir hacia la puerta electrónica Estos ya vimos que son camaradas Son mis amigos de la primaria No me van a hacer nada Excelente tarde Tengan un buen día Ese güey Ahora sí se va a mover, chat Miren, prepárense Ya sabías Ya sabías Ya sabías Y aún así te asustas Ok, ya Ok ¿Me hizo daño o no? ¿Verdad? Creo que no me hizo nada Creo que no me hizo nada, chat No me hizo nada Ok, vámonos de aquí Ahora sí podemos abrir la puerta de seguridad Ñaca, 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 Ñaca No recuerdo si me salían soldados o algo parecido Recuerda que puedes mantener pulsado RT o RT mientras corres para... No alcanza a leer, loco Oh, para voltear atrás Esa no me la sabía, güey No mames, miren, corre Y lo volteas para atrás Ok Ya podemos abrir Creo que aquí no pasaba nada Aquí creo que no pasaba nada Oh, aquí era para esconderme Ok Solo tengo que abrir las puertas, ¿no? La taza dice café A ver, vamos a ver las cámaras No va a salir un pinche monstruo Ahorita venga por nosotros Ok, ese es el padrecito, ¿no? Va a apagar la luz Me acuerdo, sí me acuerdo Vuelvo a poner en marcha el generador del sótano De tantos lugares donde pueden poner un puto generador lo pusieron en el sótano Ahí viene un güey Ahí viene un güey Ahí viene un güey What the fuck Ahí abrí el otro Ahí abrí el otro No, este no lo va a abrir Este no lo va a abrir Ok Adiós, chichón Chichón, pala izquierda Vete pala izquierda, chichón Vete pala izquierda Tengo que ir a la derecha Vete pala izquierda Vete pala izquierda, chichón Vete pala izquierda Vete pala izquierda Eso, chichón Eso, eso Ok Ya puedo salir, ¿no? Me imagino Ah, what the fuck No me vio, no me vio No me vio, Sean No me vio Vamos al sótano Vamos al sótano El chichón no viene El chichón no viene What the fuck Ok, aquí había un hoyo Hoyo que veo Hoyo que me meto Más papeles Habrá un chichón Yo no soy Habrá un chichón Ese es el chichón Ok, saltar por encima De las cosas Eso me acuerdo Cómo me ayudaba Ok, nice Ah, ese güey es el que estaba En el generador Y me quería matar De eso me acuerdo De eso sí me acuerdo Activa las dos bombas Puta madre Creo que por ahorita Va a salir un pinche loco Con un martillo, Sean Este no es Porque este está más tieso Que la chingada Creo que ahorita va a salir Ahorita va a salir Harry ha donado 13 pesos mexicanos Gracias Harry Por esos 13 pesos Es guapo Que voy a cerrar la puerta Porque creo que ahorita Va a intentar entrar Chanchito nueve mil diecisiete Ha donado 25 pesos mexicanos Es tan algo Ni chichón Me sigue Anda risa Como el bol de la palabra Chichón Que prendamos este No recuerdo si venía para acá Ok, ahí viene ese güey Viene ese güey Viene ese güey No recuerdo si tenía que entrar por aquí No recuerdo si era por aquí Entra, bram, entra Cierrale Ahí está Sí me acuerdo de esto Sí me acuerdo de esto Y lo prendíamos este y ya Ahora sí Voy a ir a prender el generador Hay que tener cuidado Porque el pinche izafado Güey, ya se me va a acabar la pila No mames No tampoco Güey, no hay donde me escondo Güey Güey, no hay donde esconderme Se me va a acabar la pila Se me va a acabar la pila Se me va a acabar la pila No te asomes No te asomes No estoy aquí No Ok, nice Ay, ahora sí puedo prenderlo Ahora sí puedo prenderlo Cagaste, cagaste tú, pendejo Sigo vivo Sigo vivo, señores Deja en cambio la batería de la cámara Bueno, la batería va a estar bien cabroncha Siento que me va a tener que pasar oscuras El puto juego después Ok, ahí está, ahí está Cuidado, cuidado Vamos a rodear Recuerda que están Están medio ciegos Y medio pendejos Se parecen a mí Vamos a prenderle Vamos a prenderle ¡Activa las dos bombas! ¡Ay, y el generador principal! ¡Vaya pendejada! Ok, ok Me imagino que el generador principal Debe ser allá Donde salió el pinche Ciego pendejo este, ¿no? Corre, corre Abraham Henry ha donado 25 pesos mexicanos ¡Gracias, Harry! Pero 25 pesotes ¡Batería! Ah, bueno Creo que viene hacia acá ¿Dónde me escondo? No, no me va a encontrar No me va a encontrar No me encuentres Hijo de puta No me encuentres No me encuentres ¡Ay, se fue! ¡Ay, se fue, Shat! ¡Ay, se fue! ¡Nito que se vaya el güey! ¿Qué comezones los tanates? ¿Es ese cabrón, eh? Ok, ya puedo salir, ¿no? ¡Ah, huevo! ¡Otra batería! Era lo padre de explorar Que el tipo ese No sé a dónde se fue Creo que todo Venía hacia acá Creo que acá era Donde se prendía La batería, ¿no? Ah, aquí está el último generador ¿Lo encendemos? Ah, pero esto no prende la luz Esto no prende la luz Ocultarte, ¿no? Todavía no necesito ocultarme Hay una batería por aquí No, no hay batería, Shat No mames ¿Qué hace? Me está acabando la otra ¿Cuál me escondo? ¿Cuál me escondo? En este En este No creo que vaya a abrir este, Shat Ahí viene, ahí viene Ahí viene Pero no, no creo que vaya a abrir este No creo que lo vaya a abrir No creo que lo vaya a abrir Corre, ¿pa' dónde, pendejo? Si no hay pa' dónde irme, güey Ok, abrí el otro, abrí el otro Creo que esto es cinemática Ok, ya se fue Pero es que la cosa es que Él hacia dónde se va a ir Porque necesito que se vaya a un lugar Donde a mí me permita, pues Vamos a explorar por aquí Ya saldré Ya no Ya se fue Ya se fue, Shat Ahí viene otra vez No, no me ve, Shat No me ve, no me ve Ah, what the fuck No, 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 no Corre, corre, Abram Corre, corre, corre No Me mató, Shat Es que no haya dónde No es que él no sé dónde se vaya a ir Ay, hasta acá me van a devolver Chingate esa Chingate esa Ok, vamos a intentar Espedronear esta vaina Vamos a intentar Espedronearla Ya sabemos dónde va a salir Y todo ese pedo Hay que entrar aquí Sin pensarla Pum La activamos Salimos por acá El pinche tonto ese Va a salir de por ahí Va a salir, va a salir Vamos a abrir aquí Sin pensarlo Le cerramos Activamos aquí Si nos escondemos Va a entrar Miren, si nos escondemos Va a entrar Ahí está afuera, está afuera ¿Qué les dije? Vamos a espedronearnos esto Vamos a espedronearlo Es que la batería se acaba muy rápido La batería se acaba rapidísimo Creo que aquí no me va a ver Y ya se va a ir para otro lado No mames No, 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 no No me va a ver No me va a ver Tres batazos para dormir, Abraham ¿Quién no se va a dormir de tres batazos, pendejo? Ok, nos vamos para allá Ay, no mames Ahí viene ¡Tero para el otro lado, pendejo! No, le está pegando a esa Cuando labra nos vamos por aquí ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, Abraham! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Lo escondemos aquí? ¡Wey, qué rápido llegó, eh! ¡Qué rápido llegó! No sé si traigo más batería Creo que sí, creo que sí Quiero agarrar la batería, Shad Quiero agarrar la puta batería No usen mucho la cámara ¡Y lo que pendejo sería murciélago Para ver entre la noche, pendejo! Agustín se ha hecho miembro del canal ¡Agustín Lara, gracias, guapo! No recuerdo si era por aquí yo Sí, aquí está el último generado Aquí está el último generado ¡Hola, grabo por esa membresía! Ok ¿Nos llevamos a esta mierda? Creo que el tipo va a venir por aquí ya No, no viene, no viene, Shad No viene Creo que es nuestra oportunidad No está aquí, no está aquí No está aquí Creo que aquí es para esconderme No me ve aquí, no me ve Si estoy escondido aquí, creo que no me ve No te hagas para acá, wey No te hagas para acá No, no te hagas para acá No te hagas para acá ¡Ay, wey! Ay, pensé que se iba a meter el hijo de puta, eh Pensé que se iba a meter Eh, me encanta el emoticón ese de las uñas Me encanta, eh, me encanta Está cerrado, hijo de puta ¡Ah, puta fuck! Creo que sí escapó ¡Salta! Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Me encanta ese emoticón, me encanta Busca la catana y la motosierra, pendejo Francisco Doffer se ha hecho miembro del canal Ducto ¡Gracias, Francisco! Ok, creo que ya se fue, chat Creo que ya se fue Si se habrá ido ya Vamos Ya se fue, ya se fue ¡Ay! No pidas perdón Vamos a mandar mensaje con Pero la info es que cuando el gordofeo te persiga Métase al baño ¡Ay! Va a hacerle cositas Gracias por esos 65 pesos, wey Y no, no pidas perdón por donar, wey Tú no pidas perdón por donar Muchas gracias por donarme, en serio Ok, ahí está el tipo, ahí está el tipo Viene por acá Hay que prender ahora sí la energía Y vamos a volver Vamos a volver, vamos a volver Viene atrás de mí el hijo de puta, ¿verdad? Viene atrás de mí ¡Viene atrás de mí! Creo que aquí no me va a ver ¡Ay! No me vio, chat No me vio Ya me escapé, ya me escapé No tengo que salir por aquí Ahí está Ahí está, chat, lo logré ¡Nos espidroneamos en Loaldas! ¡Nos lo espidroneamos! Ok ¿Cómo carajo se abrió la puerta principal? Ah, creo que ahora la puedo abrir, ¿no? ¡Ah! No, no es cierto Tengo que volver otra vez a las computadoras de hace rato Tengo que volver a las computadoras Ahora sí Era por aquí Era por allá No creo que era por aquí, chat Sí, ahí está, ahí está Ahora sí, ya, chat Algo pasaba aquí Sabía yo Algo pasaba Ok, sí, me inyectaban La verga, mi tío ¡Ah, cómo está feo, eh! ¡Ah, cómo está feo, eh! Ese es un fantasma Para los que no sepan Es un fantasma poderosísimo ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerda del nombre del fantasma ese? Ok, si me duermen Y ahorita Ahorita voy a despertar ahí Bien escondidote No te va a coger ¿Y qué tiene? ¿Y lo malo? Qué bueno que me inyectó Billy, Jimmy No Algo de Illy ¿Cómo se llamar? ¿Tilín, pendejo? Se llamaba el Pepe, bue Se llamaba Bram, bro Barry, guasa Billy, creo que era Billy Creo que era Billy Porque es el que más nombre Lo están poniendo Ok, ya tenemos la camarita Otra vez de nuevo Ok Estamos aquí encerrados Descansa en paz Oh, de esta parte me acuerdo Es como una prisión, ¿no? Esto era como una prisión ¿Y cómo le abría? Ay, pendejo, me asusta Oh, me abría ese güey ¿Podría abrir las puertas? No Ah, locura ¿Qué tal? Están cerradas Creo que esta tampoco La podía abrir No, no puede abrir nada Cuando está escondida Apaga la cámara No, la luz infrarroja Esta Ellos no la ven Los malos no la ven Ah, what the fuck Si, si la prenda No me ven 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 Oh, what the fuck Lo voy a grabar Saluda a TikTok Ay, no más ¿Trae chicles, compadre? ¿O por qué ese paquetote? Ya, perdón, Sha, perdón Me cachondí Oh, estos feos Estos feos son malos, Sha Estos son los que me quieren matar No me acuerdo Si estos güeyes También me querían pegar No, estos no Estos no A ver Este lugar es para esconderme Ya saben que me gusta Revisar los lugares Por si hay batería, Sha No, no quiero No quiero abrir Ni las putas puertas ya, eh No, pero una la tengo que abrir, ¿no? Una huevo la tengo que abrir ¿Cuál es la que tengo que abrir, Sha? Tenía que subir por ahí Yospa no se ha hecho miembro del canal Ayer en Cuernos XD Eh, gracias, Yospa no A ver, a ver, a ver, a ver, por allá entró un güey y salió corriendo Me imagino que lo Jo Autore談 Esper不錯 Me imagino que yo comentóz II Hola Alice, ¿Estás por aquí de su casa? Era por aquí, era por aquí Era por aquí ya Vamos a saltar acá arriba No mames chas, no mames A pesar de que ya sé que me va a pasar y todo No mames ¡Miedosa! ¡No mames wey! Vamos para acá Está cerrado, no le puedo abrir ¿Por qué, Sergio? ¿Por qué, Guapetón? Graba por esos dos dolarotes, pero ¿por qué crees eso, hermoso? Franco David Rojas Valdez se ha hecho miembro del canal ¡Gracias, Francisco! Ok, este no trae batería, Shad Ahora sí le puedo abrir aquí, ¿no? No, tampoco Vamos por aquí Tampoco no esperen los mejores gráficos, Shad Es un juego que salió hace muchísimos años What the fuck ¿Me puedo abrir? No Y aquí va a pasar algo, Shad Creo que ahorita van a salir los gemelos esos que me van a querer matar Sigue el rastro de sangre hasta la salida Ok, nice Hablaste con Diddy Hoy no he hablado con ella, bro No, pues desde antier, wey Desde la última vez que jugamos Hablé con ella Esta se podía abrir Wey, ni una puta puerta se abre No mames ¿De eso no me acordaba? Ok, papeles Necesito batería, Shad Necesito putas baterías Acá no había una batería, no Tenemos que bajar por aquí Aquí no hay para dónde ir Esta no se va a abrir ¿Quién es Diddy? Mi futura esposa A ver, vamos para acá Shad Esa puerta por algo está entreabierta Ay, cabrón, aquí hay un loquito Ok, aquí es para esconderme Oh, aquí es para esconderme Nada más Aquí es para esconderme Ok, ya sí Tenemos que escondernos Ya sé para dónde ir Entonces significa Que nos van a perseguir ahorita Oh, what the fuck, bro Así le hicieron a mi tío A ver Es mad, graba por esa membresía Ese güey me quiere matar, ¿verdad? No No, no me quiso hacer nada Seguridad No mames No mames No mames Fuck, 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 fuck Ay, cabrón Güey, qué rápido Corren en esta puta versión Digo, en esta dificultad, güey No mamen, Shad Corren en putiza Que ese güey no liga Donde me escondí Que ese güey no liga Donde me escondí Que ese güey no liga Donde me escondí Voy a salir, voy a salir Voy a salir corriendo, Shad Corre, Abraham Corre No, 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 no Fuck Ese no me hace nada, creo Ey, what the fuck Wey, corre en putiza Lo encerré Lo encerré Corre Abraham, corre, corre, corre Aquí no me ve, aquí no me vio, no me vio Ok, 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 ok Sobreviví, Shad, sobreviví No sé si esperaba que llegue No sé si esperaba que llegue Porque no sé si va a salir o va a entrar o no sé Entonces escondí a la cámara Para que no te vean, ok Creo que hay Virish Lo escucho, lo escucho, lo escucho Rézale tres aves marías Pendejo, ser un demonio Ok, no está Aquí tengo que presionar ese botón No hay batería por aquí No mames Una batería de chill No, no te escondas Abraham Soy un pendejo Ok Vamos a aplastarle Ok Ya podemos salir de aquí, Shad Ya podemos salir de aquí Escóndete aquí Abraham Escóndete aquí No te vio, no me vio, Shad No me vio, no me vio Ok, va a entrar Ahora va a entrar Pero no, no, no me va No va a abrir esta No va a abrir esta Ahí está, ahí está el tipo Abre la otra Va a abrir la otra Va a abrir la otra Guasa, cara de ratón Un saludo de Abraham Saludos, Ángel Guasa Elvira, Spindola Se ha hecho miembro del canal Gracias, Elvira What the fuck ¿Viene para acá otro? Chingada madre Abre, si me escondo aquí Creo que la cagué, Shad Debi haberme metido A los casilleros Debi haberme metido A los casilleros No me ve, no me ve, no me ve What the fuck, bro What the fuck, what the fuck Cierrale No, pero para el otro lado Abraham eres un pendejo No sé para dónde tengo que ir, Shad Creo que solamente Tengo que volver, ¿no? Ay, güey No mames Ahí está guardando, Shad Guardando, guardando A la verga Miren el tamaño de ese pito Oye, bro Lo que tienes de feo Lo que tienes de feo Lo tienes de pitudo, ¿eh? Irálo, irálo Se parece al mío, ¿eh? Para saltar y colgarte la cornisa A ver, espérense, Shad Quiero ver qué hay por aquí Ay, batería Bendita batería A ver qué hay aquí Nada, porque está cerrado Eh, bro No mames Préstamele un domingo No Préstamela Para hablarle a mi ex No mames No, no, no Qué envidia ¿Qué va a estar cerrado aquí? No sé si voy a ir hacia la izquierda O a la derecha No, no, hacia la derecha ¿Verdad? P4 MFF Se ha hecho miembro del canal Gracias, pal Que la preste Que la preste, ¿verdad? Un fin de semana Nomás por usarla tantito Ok, los gemelos desaparecieron No sé qué pasó Buenas tardes Papeles, a huevo No sirven de nada Pero los tengo que agarrar Por aquí tiene que haber una batería o algo Esto no lo puedo abrir Para la Didi ya sé Préstamela Un sabadito Para cuando conozca a la Didi Ok, tengo que seguir la sangre Pero va a estar cerrado, ¿no? Me imagino Va a estar cerrado aquí Ah, ni tú una llave Ok Entonces pues yo tengo que ir para allá ¡Ah, la ñonga! No mamen ¿Quién será más fuerte? ¿El panzón? Ok, aquí está la tarjeta ¿El panzón o los gemelos? Ponga rip en el chat ¿Por qué ya me va a morir? No creo No, mira Si no pasó nada No, no, pendejo Si es por acá Escucho pasos Pero no sé si es ahí El panzón Pero si el panzón no está Batería, batería, batería ¡Una puta batería! No hay batería Sal a través de las duchas Ay, what the fuck Ahí viene uno Ah, what the fuck Por la ventana Ya te juro que fue reacción natural No te vas a soltar, Abraham No te vas a soltar Sube, sube, sube Ok Los esquive ¡Ay, loco! Se los juro que no me acordaba de eso, chat Se los juro por mi bella madre Que no me acordaba de eso, loco Ok Déjenle cierro, chat Déjenle cierro Ah, venía el pinche panzón Y los gemelos Y su puta madre También incluido Ok Esto lo tengo que grabar, ¿no? Ay, se la metieron a alguien ¿Escucharon? Nomás escuchó así a lo lejos No hay batería ¡Padrino! Lo veo muy cómodo No trae una batería Que me presten, hombre Se le salieron las tripas Él las tiene ahí por ahí No, chat Aquí no es Entonces es por acá Ah, sí, pues por aquí está la sangre Pendejo Ok, entonces ahí tengo que abrirle, ¿no? Sí, porque aquí no se abre ¿Verdad? Tengo que buscar la manera de abrir ahí Ok, ok, ok Ok, ahí hay otro botón para abrir Pero quiero explorar primero A ver qué hay por acá Una batería de chill Ay, no hay batería Aquí le puedo abrir Oh Esta sí se abre Harry Harry ha donado 25 pesos mexicanos Gracias, Harry Recuerde mi anterior mensaje En su momento Saludos Adiós ¿Y por qué, Harry? ¿Ya te vas o qué? Gracias por otros 25 pesos Que le presionamos Chinga tu madre 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 El ducto 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 El panzón está muy gordo No puede subir por el ducto El panzón está muy gordo Está muy gordo, chat Está muy gordo No cabe ese güey Ducto What the fuck No mames No mames No mames Mira atrás de mi Mira atrás Me morí Ah no, sigo vivo Ay Qué bueno que todos estos caberes Acolchonaron la caída No murieron en vano amigos No se preocupen Me salvaron la vida En la miel es lo importante Porque yo soy el personaje principal Soy ese Ok Encuentro un camino alternativo A las duchas Los duchos Cada vez que escucho un güey Que mira lo lejos Baje, mira yo también Tú estás muerto Creo que sí Perdón No vi que no tenía cabeza No mames Es el panzón No mames Que el panzón Bajo Capri King Capri King se ha hecho miembro del canal Gracias Capri King Ahí está el panzón Ahí está el panzón Eh, vio la cámara Vio la cámara Está actuando Vamos para arriba No sé si me vio No sé si el hijo de puta Me vio Es que corre muchísimo Más rápido En esta dificultad Los pinches changos estos Dime que está abierto Puta perra madre Ah, por acá Por acá Por acá Por acá Ay, what the fuck No me vio No me vio No me vio Vio que entra aquí No Se me acabó la pila Güey Se me acabó la pila Mamón Güey ¿No tengo más batería? ¿O no las puedo cambiar Mientras estoy escondido? Ah, no mame No, ya No veo ni pito Güeyes No, güeyes Ya no tengo baterías Mamones Ya no tengo baterías Es que no sé si está afuera Ya no veo Es que lo escucho, Shad Pero no sé si está ahí Está aquí afuera Está aquí afuera Lo escucho Voy a salir, Shad Voy a salir No tengo batería No tengo baterías, loco No veo ni verga, loco Está ahí el puto panzón Ahí viene, ahí viene, Shad Ahí viene Shad, no veo nada Es que necesito que pase de aquí para allá Solo te queda hacer cariñitos Pendejo a putazos Así como los que le hacía mi papá a mi mamá No, no, gracias No, gracias Necesito escuchar que se vaya para la derecha Ok, está aquí afuera Vete para allá Vete para allá Se devolvió ¿Por qué te devuelves, pendejo? Shad, no veo ni verga, Shad No veo nada No veo nada Ok Aquí ya veo A ver Uy, si me voy por aquí A ver Oh, era por aquí Ok, por aquí no Logré escapar de mi papá borracho Oh, lo logré Oh, lo logré Oh, fuck Por aquí, ¿verdad? Capricín ha donado 25 pesos mexicanos Capricín ha donado 25 pesos mexicanos Me recordó a mi tío borracho Gracias, Capricín por esos 25 pesos, loco Gracias, gracias, gracias Hijo de puta, loco Hijo de puta Shad No tengo baterías, güeyes No tengo ninguna batería, loco Ninguna, eh Padrino, présteme una batería, güey Mínimo por el sustote que me sacó Hijo de su puta madre Shad A ver, no le puedo subir tantito el brillo No se le puede subir Gama Este es lo más alto, Shad Puta madre What the fuck Ese güey por qué se me acerca What the fuck Ese güey por qué se me acerca Señores Leonardo, ahora por la membresía Yo no sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacerlo Batería Oh, sí Oh, sí Tengo la batería Tengo batería, señores Oh, sí Soy indestructible Hey Shad, pero no sé Oh, what the fuck Ay, me asustaste Feo Por aquí no es Shad, ¿por dónde carajo es? ¿Por dónde carajo es, Shad? Esta puerta no abría, ¿verdad? No Creo que en alguna parte debe haber así como un tipo hoyo, ¿no? Ese pendejo, ¿por qué me sigue siguiendo? No, no le abras Gracias Oh, tengo que subir por aquí Oh, sí, ya me acordé Ahí está Listo, Shad Ya pude, ya pude What the fuck Soy yo anoche dedicándose la Didi Eh, no es cierto, Shad No es cierto Provecho Bonita tarde Eso me lo esperaba, la verdad Eso me lo esperaba Este güey me va a agarrar cuando vaya por ahí, ¿no? Ah, no No me agarró Ahí está, llego, llego, llego Ah, huevo, llegué Llegué, llegué, llegué Ok, vamos a entrar aquí Ok, papeles No me hagas nada O sea, me da un miedo usar la cámara porque no sé que no tengo baterías, güeyes Si va a estar más cabrón pasarse el juego así La mí tanto que me gusta explorar Ah, huevo, una batería Ah, batería, bendita batería Ah, batería recogida, qué rico Feo Eww Se cagaron Shad, algunas de ustedes se han cagado encima de Yoshi What the fuck, ¿y tú qué, güey? Güey, ¿por qué me siguen? Uh, cuánto Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo, sigo vivo, señores Hola, amiguito Tranquilo, no te voy a hacer nada Ay, padrino Buen culo Estoy guardando, entonces vamos bien Dice que siga la sangre, que entre por ahí, pero vamos a explorar por acá Es que, ¿por qué me encantará tanto explorar, Shad? ¿Por qué carajo me encantará tanto explorar? Infiel, no mames, güey Ok, hay dos lados, a ver, vamos para acá Oh, creo que los dos lados llegan a donde mismo, ¿no? Lo bueno es que me queda todavía una batería, Shad Todavía me queda una batería Será que tengo que bajar por aquí Creo que sí, Shad, pero vamos a hacer que hay por el otro lado Quiero ver que hay por el otro lado, Shad No, está cerrado Ok, pero bueno, al menos sabemos que aquí nos podemos esconder Ok, tenemos que entrar al pincho yo ese Cambio la batería Su puta madre, está bien oscuro aquí, güey Está súper oscuro aquí Pero aquí no creo que haya gente o monstruos, ¿no? Alejandro se ha hecho miembro del canal Gracias, Alejandro Encuentro la forma de salir de las alcantarillas Oh, de esto sí me acuerdo Creo Creo que me acuerdo, Shad Creo Creo que por aquí Puede entrar, ¿no? A ver, vamos a ver qué hay por acá What the fuck ¿Era un fantasma? A ver, vamos a ir al fantasma Guardando, tenemos que ir al fantasma Gira las dos válvulas para descargar el agua Si bajo Ah, pues que tiene agua Chingua toda mi madre, Shad Chingua toda mi puta madre No, pero no me ve, Shad No me ve, no me ve Está gordo y ciego No me ve, no me ve No me está viendo No me ve, no me ve, no me ve Como dijo el John Cena You can see me, fucking bitch ¿Dónde está? Shad, no lo veo yo a él Sí, se fue para allá Se fue para allá A huevo Vamos para acá El panzón no está acá Así que podemos andar tranquilo What the fuck ¿Dónde se prende? ¿Dónde se gira la válvula? Es una batería Es una puta soda No mames Ok, por aquí No creo que me van a asustar aquí todavía Capri King ha donado 25 pesos mexicanos Chao Ya es hora de trabajar Suerte con el gordo Adiós Capri King Gran por los 25 pesos Te es guapo Ah huevo Encontramos una válvula Pero no mames Sabes que no encontramos baterías Wey Listo Ya giramos una Oh what the fuck Ok, me puedo ir por el tunelcito Por aquí, por aquí, por aquí A huevo, a huevo Volvamos, volvamos Y que el panzón se quede dando vueltas allá como pendejo Ahora lo que tengo que hacer es ir hacia el otro lado Donde fue el panzón ahorita Por acá Ya que el panzón sabemos que está allá Pues no va a estar acá Así que vamos a correr con toda libertad Al menos de que vaya a haber otro enemigo por acá La verdad, pero pues nada No creo Ahí está Y saque aquí un mater que esconder orillitas Está guardando, guardando A huevo, ya guardo Ya se guardó el juego ¿Cuál era el objetivo? ¿Usted le quedaba para Acceder a la intersección inferior? Esta verdad A huevo Bajemos, bajemos, bajemos Siento Shad Que me lo estoy pasando demasiado rápido Así que si me lo paso en dos o tres directos No se sorprendan Pero soy AbrahamProGamerGay Otra pelea de Manny contra el Golfo Que pues a lo mejor hoy no están en el directo Guapo Mi compa, el que no sabe nadar Ja Por cierto, Shatoy fue a hacer A hacer natación No mames Que cansado es nadar No recordaba No recordaba que era tan cansado nadar Por acá Esto parece cum Buenas tardes Ah, chinga Tu puta madre Ah, what the fuck Me quemé Shat Ya no tengo pila Quedito, quedito Sin prisa Relajado Tranquilo Espérenme tantito Que no dejo aplastar el puto cable del control Listo Encuentro la forma de salir de la encantarilla Cabrón ¿Qué vamos a comenzar? What the fuck ¿Quién era ese güey? Pensé que era el padre Canciones de los compas Se ha hecho miembro del canal Gracias Cuando te pasas el Minecraft en la tablet Queda lanzando un beso Pasado mañana lo voy a continuar Mañana tengo que hacer algo De la campaña publicitaria Que ando haciendo Mañana tengo que ir a asistir a un evento Así que mañana no creo hacer stream Ni aquí, ni en Twitch Pero pasado mañana Voy a continuar con el Minecraft en tablet Y luego ya el día siguiente Con ovlas y así Este creo que no me hacía nada ¿Verdad? Shat Que así no me queda batería Puta madre Ok, dice que un doctor está muerto Ahora chinga que doctor se refiere Pero bueno Hay batería Hay dos baterías Oh, que rico Perdón, me emocioné Perdón, me emocioné No mamen Es que no saben la importancia De las putas baterías Locos Ok, yo creo de sangre Lado de mujeres y lado de hombres Yo soy hombre Pues vamos por acá Mejor voy por el otro lado Mejor voy por el otro lado Fuck Puta madre Aquí no hay lado Aquí no se puede ir por ningún lado Pendejo Pendejo me asustaste Buenas tardes No se ve nada No se ve nada No mames Que hay un puto tiburón No me acordaba de eso No hay nadie Me imagino que es por aquí Hijo de su puta madre Está bien oscuro No mames No recuerdo lo del Del tiburón ese Vamos por el lado izquierdo No es por el derecho Con el de la derecha Más bien Ok, guardando a huevos Se está guardando What the fuck Voy a cambiar de batería Ya no quiero que pinche Me esté siguiendo ahorita Un pendejo y Se me cae la batería A la mitad de la persecución ¿Era por aquí? Por acá se puede abrir A ver Chinga tu madre Tengo que entrar A la puta agua Loco Ay, quiero hacerle Un puto tiburón O algo Sube Abraham Sube Ok Ok, no No hay nada No hay nada No hay nada No salió nada Ay Ay, me siento a salvo Esta cosa está viva, ¿no? No Puta madre, loco Sube Abraham Sube por aquí Sube por aquí Sube pendejo Se escuchan cadenas Es el puto panzón Panzón acuático Chichón aguacaracuático Chichón aguacaracuático Lo voy a rodear yo todo O sea, lo voy a rodear todo yo Hay que rodear Hay que rodear Es que no se ve ni madres Chichón acuático No mames No mames Y la batería No dura nada Pendeja No dura nada No mames Vamos a rodear por acá Chichones A ver si por acá No A ver si por aquí era Tiene que ser por aquí No, pues si no era Por el otro lado Oh, hay unas escaleras En el centro Escucha el panzón ¿Eh? ¡Salta! ¡No llega! ¿Qué es eso? Es el puto panzón Se me va a acabar la batería Chach Se me va a acabar la batería Desperdice una puta batería Dando vueltas Se le ve los ojos Al panzón Chichón No, chichón No, chichón No, chichón No tengo pila No tengo pila Por aquí, por aquí Meni Bloom Me estoy caca Con ojos de miedo Yo también Meni Bloom Eso que me lo había pasado Ahí está Sube, sube, sube Ahí está Ay, güey Graba por los 5 dolarotes Mini Bloom Gracias, guapo Hola, hermoso Ay, qué buena Qué ganas de hacerle Tácala A la pinche pelona Que tiene Miren, parece que tiene Un ombligo en la cabeza Miren Parece un nano Ok, si era por aquí Ay, me estaba perdiendo Muchísimo Me estaba perdiendo Muchísimo Espérame tantito Ya es que te vienen Aquí unas cositas What the fuck Ah, me quiere pegar ¿Pero por qué? No, ya mame Get back What the fuck, güey What the fuck Güey Güey Esa cosa fue lo más random Que pudo haber salido No mames Pégale con qué Con el pito pendejo Eh, what the fuck No me vio, no me vio Ahí está Lo esquivó Lo esquivé Lo esquivé Lo esquivé Por aquí Por aquí Por aquí Ay, fuck you Ahí está Lo perdí Lo perdí Ay, lo perdí Ok, vamos a ir Ese hombre Encuidado Corriendo Güey Güey ¿Por qué esa música De repente, loco? Por aquí, ¿verdad? Oh, what the fuck Qué asco Alcanza la planta principal Del pabellón masculino Masculino Ja, ja A ver Mueve eso para adelante Para empujar ¿Tengo que entrar por el ducto? ¿O para qué ¿Para qué tengo que hacer esto? Oh, el ducto El ducto Oh, buenas tardes Ah, es hombre Qué rico Yo no perdono, eh Ja, ja, ja Ah, what the fuck Oh Aquí hay un cuarto Aquí debe haber una batería Ah, es un puto cuarto ¿Cómo ni corriente? No mames ¿Qué les costaba poner una puta batería? A ver ¿Debería abrirle o no? Batería Ah A ver, Shad Vamos a subir Era por acá, ¿no? O por ahí Por ahí subí A ver, a ver Ahí no sé No sé si es por aquí No, aquí está cerrado Tengo que abrirle ahí Tengo que abrirle por ahí Ya te es por ahí Oh, fuck Le tengo que abrir Ya le tengo que abrir Quiero o no Le tengo que abrir Puta madre El gordo sabe nadar ¿No viste ahorita, güey? Ok El gordo se fue Está todo cerrado Qué bueno Lo bueno es que Lo bueno es que Cuando las puertas están cerradas Significa que el camino Es por otro lado Lo bueno es que What the fuck Se la está jalando, señor Papeles Dos paracetamol Y como nuevo, eh Como nuevo Como nuevo Pa' mañana Fresh Vamos por el famosísimo Ducto La música Oye, si está Si está medio Tétrica la música ¿No? Es por aquí, ¿verdad? Shhh, cállate, pendejo Ah, what the fuck Ábrele, Abraham Ay, pendejo Por estar viendo Cómo gritaba el señor No, no No le abran No le abran No, 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 no Pendejo Que le costa quedarse callado No, no, no le abras a Abraham Pendejo Ábrele aquí, Abraham Ábrele aquí Es por acá Es por acá Dime que no la cague Dime que no la cague No Me machetearon, chaval Me machetearon Puta madre Como a mi tío No mames Ok, ok Todo rápido Todo rápido Rápido, rápido Vaya, Abraham Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vale lo que eso Pura verga Aquí me lo paso, ¿eh? Ahí está ¿Ves para acá? Cierra, Abraham Fenix ha donado 13 pesos, mexicanos Gracias, Fenix Por esos 13 pesos Cierra, Abraham Ciérrale, ciérrale Ahí está Ya no pueden abrir Ahí está Ya no pueden abrir Ya no pueden abrir Ya no pueden abrir Tienen puesto esa cosa Ahí está Vaya que se quite la música tétrica Ay, no puede ser Salta, Abraham No salta Ya me mataron No saltaba, Shad No saltaba el pendejo A ver si ahora sí A ver si ahora sí Que no callese, güey Callese Le pongo esta mierda Ahí está Ya lo pueden abrir Y el ducto Es que el ducto ¿Por dónde? Por allá va a salir loquito Entonces es por acá No, por aquí no era ¡Pendejo! Es por aquí ¡No! ¡Ah, es por acá! Ya, ya, ya Supe por dónde Ya supe por dónde Ya supe por dónde Entonces, tranquilos Relajados Ya supe por dónde, señores Si, esa ventana no era Ya estoy todo pendejo ¿Qué pendejo, Abraham? ¡Cállese, güey! Creo que el desgrato Que cerra esta puerta ¿Verdad? Voy a hacer el salto Directo hacia acá Por aquí Por aquí Corremos por aquí Y saltamos Ahí está Ahí está Me la pelaron Pendejos Ay, Dios mío Ay, güey Hijos de puta Ay, no mames Ay, no puede ser Volvieron No puede ser Ay, por aquí Por aquí Salto Por aquí Salto Ahí está No recuerdo Si ellos podían saltar No van a romper Esa puerta Ok, dice que me meta aquí Dice que me meta aquí Ok Sigo vivo, Shad Sigo vivo What the fuck No mames Cómo está feo ese señor Güey Por como hablaba Pensé que iba a ser Un señor buena gente O no sé Creo que este señor Si me acuerdo Es el doctor, ¿no? Oh Familiar tuyo Es mi tío Creo que este me quiere Torturar o algo, ¿no? Un pequeño carro No te mataría Ok, aquí vamos Armas y piernas Dentro del carro De todos los momentos ¿Qué me quería hacer Este señor, Shad? ¿Qué me quería hacer? No me acuerdo Que este señor ¿Qué me quería hacer? Te quedaron mantes Para el free Y la salida Te cortaba los dedos Ah, ¿sí me los cortaba? No mames No me acuerdo Si me los cortaba ¿Sí me los cortaba? No! Kill me Algo medio me acuerdo de esto No me acuerdo como se pasaba Me acuerdo que me van a dar persigue y persigue Y persigue y persigue Me acuerdo de eso Gracias Naum Vargas Gracias Naum Vargas No me acuerdo de eso Me corta los dedos aquí Qué rico huele ya You have to rob Paul to pay Peter There's no other way Murder is the simplest form But what happens when all money's gone When money becomes a matter of faith And that's what I'm here for To make you believe You paying attention? Don't pass that on me Digamos lo que todos pensamos Yo si le daba Yo si le daba Soy culpable Soy culpable Yo le daba Yo le daba Sé que ustedes también Pa' qué se hacen Que no Pa' qué se hacen Pa' qué se hacen El pato loco se ha hecho miembro del canal Gracias pato loco Gracias por ver el video Creo que tardaba en perseguirme Creo que tengo A ver ¿Qué me decía este güey? ¡No! ¡Amigo, te mocharon el pito! ¡Ay, ay, qué meneo de cadera, eh! ¡A la verga, pendejo! ¡Está cerrado, güey! No, no me ve, Sean, no me ve, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto ¡Ah! No me ha visto, Sean, no me ha visto, no me ha visto Sean, no mames Sean, no sé dónde estoy ¡Me escondo aquí! ¡Me vio, me vio, me vio! No, no me vio No me vio Volteate, volteate Ahí está, Sean, ahí está Ok, logré escapar, logré escapar ¡Ay, güey! Ok ¡Ay, aquí debería haber una batería, güey! Una puta radio Aquí creo que está cerrado Era por aquí, ¿verdad? Por el ducto Era por el ducto, Sean, creo ¡Ducto! Esto me acuerdo, Sean Aquí fue donde nació el icónico momento de ducto Sí, miren, guardando Era por aquí, Sean Era por aquí ¡Puta madre! No tengo casi batería ¡Ay, puta madre! Ahí anda el pendejo A ver, ¿es que me meto aquí? ¿Aquí me podría ocultar? ¡Ay, fuck! ¡No, no, no! ¡No, no! No, Sean, no, no puedo escapar No, no puedo escapar No puedo escapar Ya, ya estaba a pie, eso yo, ya ¿Qué tenía que hacer, Sean? A ver Alcanza la planta principal del pabellón masculino El tipo salía de por ahí Ahí entramos y no había nada Bueno, acá hay otra puerta ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Ok, ahí viene el doctor Ahí viene, ahí viene, viene por ahí Si era por aquí, Sean Díganme que era por aquí, güeyes Díganme que era por aquí Porque si no abre No me vio, ¿verdad? No me vio No me vio Creo que no me vio No me vio No me vio Está aquí Lo escucho, lo escucho Pero el señor quería ser periodista ¿Verdad? No mames No salgan No, no, sí Sé que está por aquí Lo escucho, creo Lo escucho, lo escucho Creo que ya se está yendo Creo que ya se está yendo Vergas, escucha las tijeras, loco Hay que buscar una llave para ascensor Ah, ok Creo que ya se fue Se fue, se fue Let's teach you the seven habits Of highly eviscerating people What the fuck Ducto, ducto, ducto Oh, bendito ducto Ay ducto Ay ducto Ay ducto, 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 ducto Ah, está guardando Es por aquí Oh, si era por aquí Les digo que esto parece speedrun ya No mames No hay una batería, loco O papeles Ok, no hay hacia dónde ir Así que es obvio que es por aquí Ahí está la llave Ahí está la llave, ahí está la llave El elevador No, no mames Nos lo estamos pasando rapidísimo Weyes Rapidísimo Nos lo estamos pasando No mames Ah, what the fuck Ya la cague Me cague, mire literal ¿Para dónde tenía que ir, loco? ¿Para dónde tenía que ir? Ah, tengo que volver por donde abrió él ¿Verdad? Sí, cierto Sí, cierto El elevador hacia dónde estaba El elevador hacia dónde estaba El elevador hacia dónde estaba Ya no me acuerdo Oh, aquí está Aquí está Lo matamos, eh Lo matamos Se muere aquí Se muere aquí Creo que aquí se muere Creo Ándale, wey Ja Qué fácil, chat Qué fácil Qué fácil Ah, me la pelaste Un besito de la calva De esa pelona que tiene Qué fácil, bro Yo qué hago Qué, aquí voy a vivir Oh, el ducto ¡El ducto! Espérense, chat Prepárense para esto, eh Prepárense para esto, chat Prepárense para esto Quiero que todos hagan sniff conmigo Ah, ¿saben qué es ese olor? El de la victoria, chat El de la victoria Ah, puta madre Me acabé las pilas Era por aquí, ¿verdad? Sniff, eso El olor de la victoria Sniff, sniff Una batería Una batería, chat Recuerdo ¿A dónde tengo que ir? A la planta principal Del pabellón masculino No recuerdo Si era para abajo O para arriba Será por aquí A ver Con lo cual es que todavía me cago una batería Guardando, sí, chat Si era por aquí Chat, hasta aquí lo vamos a dejar ¿Ok? Hasta aquí lo vamos a dejar, chat Hasta aquí lo vamos a dejar La neta, chat Si están viendo que me lo estoy pasando demasiado rápido Es por el hecho de que es un juego que pues yo ya me había pasado antes ¿No? Ya me lo había pasado Como les conté hace rato Es un juego que ya me había pasado Que hace muchísimo ya estaban los directos donde me lo pasé Pero pues tuve que borrar esas retransmisiones Porque pues me dio miedo Porque pensaba que YouTube me iba a poner un strike Y por eso no lo estamos volviendo a pasar Pero la verdad es que lo estamos pasando demasiado rápido Así que por eso vamos a dejarle ahí la pausa Hasta aquí vamos a dejar este directo del día de hoy, chat No voy a hacer directo mañana Voy a hacer directo hasta pasado mañana ¿Ok? Este, porque mañana me voy a ocupar, chat Pero pasado mañana estoy libre Pasado mañana volvemos Pero pasado mañana vamos a continuar con el Outlast Vamos a continuar con el Minecraft ¿Ok? Vamos a continuar mañana con el Minecraft Este, pues para que se pasen insanos Para que se pasen ¿Ok? Este, los quiero un chingo mis insanos Me la pasé súper bien Fueron 17 nuevos miembros 1500 me gusta La verdad no sabes lo feliz que me hace el ver la gente Que le da me gusta a los directos A pesar de que no se los estoy pidiendo A pesar de que no le estoy diciendo Eh chat, denle like, denle like, denle like Aún así le dan like a ustedes Y la verdad no sé lo bonito que se siente Es un placer hermoso Gracias a ti por esos 25 pesotes Neta, gracias por todas las donaciones Gracias por todo Me la pasé súper chingón Vamos a poner todos el Abraham corazón por favor O corazoncitos para despedirnos de este tremendo directo chat Neta estuvo chingoncísimo Parece speedrun, eh Parece speedrun Nos lo estamos pasando en una dificultad bien difícil Y nos lo estamos pasando rapidisísimo Pero les digo Es un juego que yo ya me pasé Ya me la había pasado Este, y esa es la razón Pero pues ahora me lo estoy pasando En dificultad más difícil Y eso sí Los sustos siguen siendo exactamente lo mismo Los sustos siguen siendo lo mismísimo Lo mismito, lo mismito, lo mismito Pero bueno insanos Este Los quiero un chingo Voy a publicar un video de reacciones que hice el otro día Lo publico porque pues son de la No son reacciones de tiktoks Pero igual lo voy a publicar Ahí para los que lo quieran ver Eh, lo acabo de publicar ahora mismo Lo acabo de publicar ahora mismo Para los que gustan ir a verlo Reaccioné a un video de De Yelay No sé cómo se llama De Yelay No sé cómo se llama el güey este Que es como un MrBeast mexicano, ¿no? Eh, para que vayan a ver la nueva reacción Hermosos, para que vayan a ver la nueva reacción Los quiero un chingo Los amo un chingo Me la pasé súper bien Y pues Los veo en dos días hermosos Gracias por haberme acompañado Los amo, pero pérense Ah, perdón, perdón, perdón Se me olvidó Jerry ha donado 25 pesos mexicanos Me saludas, soy mujer Pero me gustan tus videos ¿Qué tiene? Eh, mis videos no son nada más para hombres, eh Harry, gracias por todas las donaciones de hoy Y saludotes Te quiero un chingo Saludotes, princesa Bueno, ya bye Chat, ya me voy Voy para mi casa Está por allá Espérense, chat Chat, espérense Chat, tengo que apagar directo Chat, tengo que apagar directo Tengo que apagar directo Ay, chat, espérenme Espérenme Chat, tengo que apagar directo Ah, chat, espérenme Espérenme Voy a apagar directo Ignórenme, ignórenme Ignórenme, ignórenme Tengo que apagar directo A ver Apagar directo A ver Espérense, chat, espérense Apagando directo